Otro asunto, la Universidad Miguel Hernández convoca las pruebas de acceso para su joven orquesta de cara a este curso académico 2019-2020. La joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, ha convocado las pruebas de admisión para el curso académico 2019-2020. El plazo de inscripción finalizará el 1 de octubre y las pruebas de admisión se realizarán el 5 de octubre a las 10 de la mañana en el Aula Magna del edificio Altavix del Campus de Elche. Las pruebas son para las especialidades de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba y percusión. Todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que cursan o hayan cursado estudios en Conservatorio de Música, así como músicos de más de 14 años que cursen sus estudios o hayan estudiado en Conservatorios de la Comunidad Valenciana, podrán participar en las pruebas de acceso de la joven orquesta Universidad Miguel Hernández. Esta joven orquesta aceptará candidaturas procedentes de otras comunidades autónomas. Los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a la dirección orquestaumh.es con los siguientes datos, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono, correo electrónico y especialidad. Además deberán incluir una obra de libre elección, primero y segundo movimiento de una obra libre a elegir por el intérprete, máximo 20 minutos y el currículum vitae.